¡Ton, ton, 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 tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont ¿Quién es este dinosaurio? Hola pequeño dinos... Uy, yo soy el nuevo dinosaurio de Renata Y vamos a ir a ver unos especímenes como yo Pero que son más... Más recientes, menos viejos, menos antiguos ¿A dónde vamos a ir Renata? ¿A dónde? Cuéntales a dónde vamos a ir Al serpentario, no al cementerio Al serpentario Vamos a ir otra vez al serpentario chicos aventureros Y vamos a conocer unas nuevas especies de labertos Renata se fue a dar un paseo por el mar Renata ¡Hola Renata! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hola! ¿Te vas a darle de comer a los animales? La Renata nada más piensa en comida chicos aventureros ¿Cómo están chicos? ¡Muy buenos días! Como podrán ver este nuevo vídeo Lo estamos comenzando otra vez Con un dinosaurio que nos está explicando Cómo nos está explicando que íbamos a venir al serpentario Ya estamos aquí en el serpentario del municipio de La Paz En Baja California Sur chicos aventureros Y se preguntarán por qué regresamos al serpentario Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Estás apoyando? Exactamente Bueno Regresamos al serpentario chicos aventureros Porque El otro día En la casa encontraron una cascabel Y no supimos Si esa cascabel La dejaron o no en el serpentario Si vinieron Si les llamaron O qué fue lo que hicieron con esa viborita Entonces la idea De además de visitar al serpentario Y apoyarlos Es de preguntarles a ellos ¿A dónde hay que llamar? ¿Cuáles son los números que hay que buscar? ¿En dónde hay que buscarlos? ¿Y qué es lo que hay que hacer Si encontramos una cascabel en nuestras casas? Aquí en La Paz Ahorita es época De que Bueno Ya nos dijeron dos personas No sabemos si es real Vamos a revisarlo Si aquí en el serpentario Si así es verdad Ya nos dijeron Que empiezan a salir las cascabeles Y es importante Chicos aventureros Que si nosotros Encontramos un animal De alta peligrosidad Como una cascabel Pues sepamos Llamar a los expertos ¿De acuerdo? Vengan Vamos a ver ¿Qué pasa? Yo les estoy platicando Ahí vamos Ahí vamos Que De Planeta Verde De Planeta Azul De Renata Aventuras Vlogs Para que nos van a juntar Aunque ya venimos Más detalle Aunque ya una vez Agarramos una cascabel Así es cierto Hola Hola buenos días Bienvenidos al serpentario de la paz Muchas gracias ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Laura Bienvenido Aquí mis compañeros Les pueden aclarar Ciertas dudas Para que conozcan La fauna Que tenemos aquí En Baja California Sur Sobre todo los reptiles Porque tenemos ciertos mitos Y ciertas creencias Sobre los reptiles Además que suelen ser un grupo Que los tenemos como apartado Y le tenemos miedo Sobre todo Generamos un poquito de miedo Alrededor de ellos Es verdad Es verdad chicos aventureros Siempre tenemos muchos mitos Como el de los tiburoncitos Que pues bueno Ese es un mito bien grande Y aquí bueno Pues vamos a aprender Un poco más De las cascabeles Diles a los chicos aventureros Que nos sigan En esta gran aventura Renata Y que aprendan muchas cosas De las cascabeles Y de otros reptiles Junto con nosotros ¿De acuerdo? El otro día En la casa Encontraron una cascabel En el fraccionamiento Donde vivimos ¿A ustedes les podemos llamar En caso de encontrar Una cascabel En los hogares? Claro El serpentario Aparte de ser un centro Es un centro de educación Y de rescate Y rehabilitación De fauna Silvestre En este caso Pueden llamarnos Al whatsapp O a la oficina Y sobre todo Cuando se tratan De ejemplares Como cascabel Que corremos un peligro Porque son animales Venenosos Nosotros vamos Traemos al ejemplar O se reubica En un sitio seguro Para él Y para las personas En este caso Nosotros Se reubican En lugares Que sean alejados Donde no haya Una zona urbana cerca Para que Sobre todo Para que no se acerquen De nuevo A la casa Cuando se acercan A nuestras casas Uno es porque Están buscando refugio Puede que estén Buscando alimento Que esté No sé Algún ratoncito O algo así Entonces por eso Se acercan A las casas Y también Cuando por ejemplo Aquí no suele ser mucho Pero cuando estamos En temporada de lluvia O hay mucho calor Exacto Ellos se exponen Un rato al sol Y después buscan refugio Entonces por eso Hay muchos incidentes De que vayan a casas Que se encuentren así Pero por ejemplo En el caso De que nos encontremos Una cascabel en nuestras casas Lo mejor que podemos hacer Es ubicarlas Y mantener una distancia Ellas no nos van a atacar Nada más por atacarnos En este caso Si se sienten vulnerables Es cuando nos van a atacar Nos dan alertas Y todo Entonces sobre todo Es mantener una distancia Una distancia segura Para nosotros Hacer las llamadas Que tengamos que hacer Y también se puede llamar A protección civil Y a bomberos Ok En el caso Ok Y si no Pues también pueden llamar aquí Digo van Se retira el ejemplar Y ya nosotros Nos encargamos De la reubicación Ok Incluso a veces Protección civil Y bomberos Los traen aquí Y ya nosotros Hacemos la reubicación Ok Y nunca se recomienda Manipularlas Por nosotros mismos No, claro que no Para manipular Sobre todo Porque son animales venenosos Claro En este caso La manipulación Debe de ser muy controlada Y sobre todo Personas que sepan hacerlo Claro ¿Por qué? Porque se necesitan Herramientas Para Especiales Para manipularlas Ok Porque no podemos Agarrarlas con las manos Ni nada Claro Entonces se necesita Un gancho Espetológico Para tener una distancia Segura sobre todo Para quien la vaya a manipular Ok Cuando son ejemplares Que no son venenosos Se les pide que Igual también no se manipulen Para evitar como Cualquier incidente Alguna mordedura Aunque no sea venenoso Claro Puede ser Puede traer bacterias Y sobre todo Para no perturbarlos Así es Ellos no nos van a atacar Nada más por atacarnos Solamente si están Vulnerables Y se sienten en peligro Ok Entonces Si no Si es preferible No manejarlos Ajá Y digo Solo ubicarlos Tenerlos ubicados Para ver si se van a desplazar Si no se van a desplazar Y saber dónde están Para no correr Ningún tipo de riesgo Ok Perfecto Ya vieron chicos aventureros Ya aprendiste Renata Que no hay que manipular A las figuritas tendenosas Mi amor Dile a los chicos aventureros Que no traten de manipular Las serpientes peligrosas Que llamen a los expertos ¿Verdad mamá? Correcto Porque luego podemos Ocasionar problemas Los dañamos O nos dañan sin querer Exacto Renata ¿Ya viste que es como tu dinosaurio? Si Pero más grande Más grande ¿Verdad? Será un dinosaurio Renata Yo creo que no Mi amor Esta es una iguana Rinoceronte Mira aquí dice Endémica de la isla De la española Y es herbívora Y te dicen que no la toques Porque te puede pegar Una mordida Te puedes Partir el dedo Exacto Dile a los chicos A ver tu dedo Que cuando encuentren Una de estas Allá afuera No le metan el dedo ¿Por qué mi amor? Porque te la toques Exactamente No la deben de molestar Tampoco ¿Verdad? Exacto Ella se quedó sin dedo Oye Vamos a buscar a alguien Que nos explique De las víboras Miren Chicos aventureros La ves pasada No te recibes A la tortuga Del desierto Mira aquí Está gigante Guau Guau Papá ¿Ya la viste? No No ¿No la has visto? Hola ¿No la has visto? No le vayas a tratar De agarrar Nada Porque esa te muerde Te agarra el dedo Y entonces sí Te come toda No, no te come toda Mi amor Te lastima ¿Cómo la ves Renata? Me quieren comer No, no te quieren comer Están curioseando Mulo Mira Mira bebé Una bebé Mamá Mamá Una bebé Mira dice Jardín central Tortuga De espolones Africana Uy Especie amenazada Vive en las sabanas Zona árida Y es herbívora Está amenazada Mi amor Mira bebé ¿Ya la viste? Sí Qué hermosa Qué hermosa A ella se le rompió su caparacho Sí Está lastimada Ven Despecita Ven 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 Confía Está duro Aquí arriba No, no tiene la cabeza aquí ¿Ya viste? Dile a los chicos aventureros Que debemos de respetarlos ¿Verdad? Y cuidarlos mucho Mira qué hermosos Sí, mi amor Están muy bonitos Mira qué bonitos están Yo les quiero dar la comida A los hamsters Sí ¿Les quieres dar la comida? Porque ya sabes Que les acaricen Mi gran ciudad También los pajaritos Mira Qué hermosa Están encima Una de la otra Qué bárbaro Mira Esta está pasando Encima de la bebé Pobrecita ¡Ay! ¿Ya viste? Le pasó encima Mi amor Como un bulldozer Chicos aventureros Díganle que no sea así ¿Eh? ¿Se escondió? ¿A qué encontraste aquí, mi amor? Un halcón Dile Hola, halcóncito Es el halcón Harris Miren, chicos aventureros Él se llama Harris Y es un ave Miren qué hermoso ¡Wow! Muchas gracias Por esa demo ¡Ay! No te enojes, Harris No te enojes Oye ¿Vieron? Cómo se me lanzó Por eso hay que tener cuidado Miren esas garritas Esas garritas Y ese piquito Creo que está haciendo señales De que quiere volver a atacar Chicos aventureros Ellos normalmente Ellos normalmente Ven a su presa Desde muy arriba Y muy lejos Y Se dejan venir en caída Y Se la comen Normalmente roedores Son los que comen ellos Me confundió con un roedor Ese Harris Yo creo que Tiene mucha hambre Ese Harris Pero no me puede comer A mí, chicos aventureros ¿Viste Renata? Hay rescate, rehabilitación y liberación Lo que significa que ellos rescatan a las víboras Las rehabilitan y las liberan nuevamente Entonces Eso Eso significa Que Si Pueden ayudarnos Cuando encontremos una especie De estas Que son peligro para nosotros ¿Ok? Si no nos queremos encontrar ¿Eh? No, en la casa no En la casa no A lo mejor A lo mejor En su hábitat Pues sí ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Hugo Conde Gracias, Hugo Dentro de la península Tenemos varias especies De Serpientes de Cascabel Ajá Aquí en el Serpentario de la Paz Podemos ver lo que es La Serpiente Indio Ajá Serpiente Este Pues sería Serpiente de la Baja Así se llama ¿Cuál de estas es? Sería esta de aquí abajo Las estas dos de aquí Ah, ok Como pueden ver Víbora Cascabel de la Baja Crota los Indio Ajá Sería su nombre científico Ok Este Por este otro lado Siguen siendo Aquí Serían Estas de aquí Son Miquelis Crota los Miquelis Siguen siendo víboras de Cascabel También se le conoce como Víbora Barrosa Por sus colores Como lo pueden observar Ok Lo que nosotros también Intentamos hacer es Por dependiendo de sus colores Ponerle sus rocas O el área donde se encuentran Los terrarios Este De manera similar a ellos Para que ustedes vean Cómo es que se pierde En el campo Ok Este Otra de las intenciones Que nosotros tenemos Al hacer esto Es que ustedes Al momento Que vengan aquí Pues de alguna manera Puedan entrenar un poco Su ojo Porque si les gusta Porque si les gusta hacer actividades En el campo Como ir a acampar Como ir a andar en bicicleta O ir simplemente a caminar Este Se las pueden encontrar Normalmente cerca de las rocas Están Si en el caso de ellas Pues pueden estar cerca de rocas O ríos Incluso Este Y por lo mismo Es que utilizan su color Para mimetizarse Y perderse un poco En los sitios En la naturaleza Como pueden ver aquí Lo que hacen ellas Es utilizar su cascabel Para advertirnos Que ella se siente amenazada Entonces nos está diciendo Oigan Están invadiendo Mi espacio Este Entonces Yo voy a mover mi cascabel Si sigues abusando De esta advertencia Que te estoy dando Voy a proceder a morder Te voy a pegar una morder Si yo no la veo Y ella no se da cuenta Tampoco Ella no me ve La verdad es que es muy complicado Que pase eso Normalmente siempre la voy a escuchar Siempre Ella te va a escuchar Ella te va Pero su advertencia Para yo así alejarme Claro Su advertencia Pues es el cascabel Pero ellas tienen sensores En la lengua Donde siempre están percibiendo Las ondas ¿No? ¿Es cierto? Recogen lo que son Las partículas en el aire Y ellas identifican Que hay alrededor de ellas O que es lo que pasó O que es lo que vino Incluso pues al momento De alimentarse Cuando ellas Cuando ellas Se alimentan Por ejemplo De un ruedor pequeño Al momento De que ellas Terminan de tragar Dan un recorrido Recogiendo las partículas Por donde estuvo Para confirmar Que no hay más presas Para continuar alimentando ¿Y a cuántos metros Ellas te pudieran llegar A identificar A identificar O a distinguir Que hay alguien? La verdad Ahí sí desconocería El dato Ok Pero Siempre hay Hay gente Que me dice No, yo la veo Y iba caminando Y pasea por al lado De una Tal vez ella no se sintió amenazada No movió O cascabel Y por eso Por ende A la persona No le mordió Ok Pero Si nosotros vamos a campo Vamos a rancho Vamos a alguna Hacer una actividad Al aire libre Siempre hay que recordar Y siempre Hay que estar muy atentos De las especies Que nos podemos encontrar Tanto venenosas Como no venenosas Claro Todos los animales De cualquier tamaño Y de cualquier especie Ya sea reptiles Aves, mamíferos Todos deben De ser respetados De igual manera Como nosotros Nos gustaría Que nos respetaran ¿Por qué? Pues porque tienen su vida Y toda vida vale Claro Claro Ok Todas estas Me las puedo encontrar Aquí en baja Así es Madre santa Y en este lado Si gustan pasar De este lado Este es la La víbora De la isla Santa Catalina O Le dicen Serpiente Catalina También es Una serpiente Venenosa Es una serpiente De cascabel Ahorita En este momento Bueno Si se fijan Muy bien En la parte Del huequito En el puro centro En la que sería Al final De la cola Ellos no tienen Cascabel No tienen Cascabel No lo tienen Pero sigue siendo Una serpiente De cascabel Claro Y todos sus rasgos Son Cascabel O sea La cabeza Diamantada Este El tipo De escama Pues su figura De los diamantes Del cuerpo Así es Esta especie Solo se encuentra En la isla Santa Catalina En la parte Norte De Baja California Sur Del lado Del Mar de Cortés Ok Este Sería la cuarta O quinta isla Subiendo desde Espíritus Antes de aquí De La Paz Hacia el norte Hacia el norte Ok Ok Y ella pierde Su cascabel Ya todas nacen Sin cascabel Debido a que En esa isla Ella es el depredador Tope Ella no tiene Una amenaza Entonces Al no tener Una amenaza Se va perdiendo En el proceso evolutivo Se va perdiendo Ese cascabel Porque es un gasto De energía Innecesario Claro No tiene a quien A avisarle Oye Me siento amenazado A ver No tiene No Con todo se puede Defender Ok Sobre todo Sobre todo Algunas otras Serpientes Porque por ejemplo En este lado Se alcanza a ver Uy en la esquinita Nada más Hasta acá atrás Está una serpiente Que se llama Rey Ok Es burila Si se alcanza a ver Fíjate mi amor Asómate Asómate con los chicos Aventureros Que vean esa serpiente Este Esta serpiente Se alimenta De serpientes De cascabel Ah ok Ella es resistente No A su mordida Es resistente Al veneno De las serpientes De cascabel No les hace Nada de daño Entonces quiere decir Que es un controlador De especies De cascabel Mmm Ok Controlan en la isla Que aquella no tiene Depredador Ellas Al ser naturaleza Tiene un equilibrio Este Obviamente Puede ser entre ellas Mismas Ok Este O la misma edad Lo que va pasando Que las serpientes Vayan estando En un equilibrio Y no haya Un aumento De población Que afecte Como tal En esa isla En el caso De la serpiente rey Como les comentaba Pues es resistente Y es la controladora Hay otras Serpientes Que también Lo pueden hacer Pero a nosotros No nos hace Absolutamente Ella no nos hace nada Nada No tiene veneno Ah ok Y pero pues Para identificarla Pues son esas Líneas Blancas Que tienen a lo largo De su cuerpo Junto con unas líneas Más anchas De color negro Ok Ok Wow Muy bien Y mira Aquí vemos Que ya cambió de piel Una viborita Así es Ok Una muda Una muda De igual De una serpiente rey La serpiente rey Ahorita se encuentra Abajo del bebedero Parece ser Ok Está escondidísima Ok Y esa muda La hacen dependiendo De su alimentación Y de la Y de cómo están Humectados su cuerpo A lo largo del año Por ejemplo Si está bien alimentada La muda puede llegar Hasta Hacerla cuatro veces al año Oh ok Llegaría a hacer Hay ocasiones Que la muda La pueden hacer Completa Así como se alcanza A presionar En esta parte de aquí Pero también Puede ser Que sea por partes Y esa parte Cuando es de esa manera Es debido a la falta De humedad En su cuerpo Puede ser También una descompensación En la alimentación Pero Terminar mudando ¿Por qué? Porque la muda Es algo que ya están Dejando a un lado Para poder continuar Creciendo Ok ¿Todas estas Que nos estás mostrando Son bebés? No ¿No son adultas? No, algunas ya son adultas Ok Y en el caso Como también les comentaba La muda Bueno, no se alcanza a ver Porque también ya está metida Pero tienen Las serpientes No tienen párpados Tienen una escama La cual al momento de mudar Ellos también Liberan como un casquito Fuera Iron Man ¿En serio? Ok Le serán con todo Y cuando tienen la muda completa Se alcanza a ver la escama En la cabecita Que les protege De ahí sacó la idea Iron Man Para sus cascos chicos Aventureros Calmillos Calmillos Ok Oye ¿Y cuánto llegan a vivir Las cascabeles Por ejemplo? Todo depende Si es en el sitio De cautiverio Obviamente van a vivir Más años Puede ser de 5 a 10 años más Y si es en la naturaleza Pues obviamente depende Bueno, no dependerá Sino es completamente La competencia que se puede dar Tanto por presas Por la edad Y demás Ok En cuanto a los años Pues depende Depende mucho la especie Incluso venenosas O no venenosas Incluso dentro de De mismas especies de cascabeles Va a variar muchísimo Ok Algo que les quería comentar Un mito que tienen Las serpientes de cascabel Ajá Es que el cascabel Va aumentando Conforme Conforme tiene Va pasando los años Es decir No es una manera De que De que nosotros Podamos decir Ah, si tiene 5 líneas de cascabel Son 5 años No El cascabel Se va formando Conforme muda Ah, ok Entonces Si puede mudar Hasta 4 veces al año Puede tener 4 líneas de cascabel Ok Y no serían 4 años No, no Es un año Con 4 mudas En el caso De los reptiles No, ellos nunca Dejan de crecer Ajá Qué tanto Alimento Obtienen O qué tipo De alimento Obtienen Para poder Incrementar En su tamaño Así es Ok Entonces ahorita Pues digamos Que Pues están pequeñas Porque pues también Están ahí Con un alimento Un poco más controlado Sí, en el caso Sí, en el caso de estas Pues ya son Algunas son adultas Que apenas Están entrando En esa etapa Les van a crecer Un poco más Y además De que tienen El alimento controlado Una vez Que se libere En la naturaleza Ellas van a Conseguir Seguir consiguiendo Su alimento Ok ¿Algún otro mito O alguna otra leyenda Que sea falsa De las víboras De cascabel Que creas que sea Importante Para que los niños Sepan? Pues principalmente Es ese La parte del cascabel Este Y por qué Se los digo Porque hay muchas personas Que se encuentran Una serpiente Y dicen Ay quiero ver Cuántos años tiene Porque yo ya sé Esa información Se acercan Para intentar Contar el cascabel Y al momento De hacerlo Pueden tener un accidente Ok Entonces es mejor No Ni siquiera Tratar de contar O no comprobar Ese mito Porque es eso Un solo mito Ok ¿Y qué nos recomendarías Por ejemplo En caso de mordedura? Mordedura Pues bueno Suena muy difícil Pero es conservar La calma Ok Este Si nosotros Nos agitamos El torrente sanguino Empieza a agitar A aumentar ¿Duele? Si Si duele Y es rápido Es una perfuración Este Lo que pasa Es que cuando Ellos Es hemotóxico Y neurotóxico ¿Qué quiere decir? La parte hemotóxica Es que afecta Lo que es el torrente sanguíneo Claro La sangre Deja de funcionar Como es Deja de correr Como es Y llega un momento En el que se va a pausar En la parte neurotóxica Lo que pasa ahí Es que empieza a fallar Nuestro sistema nervioso Ok Empezamos a dejar De coordinar De manera correcta Este Nos empezamos a tropezar Si queremos Ir corriendo rápido Para llegar al hospital O llegar a Venir aquí al serpentario A pedir ayuda Con mamá Con papá Con quien sea Nosotros dejamos De coordinar E incluso eso Nos puede traer Un accidente más Caernos Una ruptura De brazos Etcétera Entonces Suena difícil Pero es conservar La calma Y llegar a un sitio En este caso Al hospital Y pues Aprovechando Que se están viendo Este video Confirmar En sus ciudades O cerca Donde van a hacer Sus actividades Si hay un lugar Donde tengan Un antídoto Aquí en La Paz ¿Cuál sería El centro adecuado Para asistir? Aquí en La Paz Y en Baja California Pues en el caso De aquí Sería asistir A un hospital Ok Los hospitales Deben y deberían Siempre tener Un antídoto Conociendo Que en este sitio Se distribuyen Muchas serpientes De cascades Venenosas E incluso Podemos encontrar Lo que son Las arañas venenosas Que sería La violinista Y la viuda negra ¿A qué violinista? No sabíamos Si También se encontraba De hecho El gecko O la besucona Que podemos encontrar En nuestras casas Es un controlador De esas serpientes Sí El que las hace así ¿No? Ya ves Ya viste Renata El gecko Nos ayuda a controlar No hay que sacarlos Para que se los comen Así es Ok Y entonces Pues acudir A cualquier centro de salud A cualquier hospital Para que nos den El antídoto Si Oye Y por ejemplo ¿Cuánto tardaría En hacer Todo ese efecto Un veneno? ¿O depende De cada organismo? Como todas las enfermedades Incluyendo ahora Con lo que pasó En nuestra pandemia Ajá Cada cuerpo Responde de manera diferente Depende Si es una persona saludable Pero aún así Siendo una persona Que va al gimnasio Y entrena Le puede afectar De una manera diferente A una persona Que no hace nada Ajá Y hay que respetarlos A todos en general Como lo mencioné anteriormente Toda vida vale Desde un pequeño mosquito Hasta la más grande ballena Que podemos encontrar Y respetarlos Si nos encontramos En una actividad Que estemos haciendo No intentar tocarlos No intentar jugarle Al cazador de cocodrilos Este Respetarlos Sacarle la vuelta O retroceder No aventarles piedras No cortarles la cabeza No buscar No buscar Cómo hacerles daño Para el beneficio propio Claro Exactamente Donde quiera que vayamos A donde quiera que visitemos Y sobre todo eso Que estemos de visita Y pues los humanos Estamos de visita En este planeta Hay que cuidar Absolutamente Cualquier especie Cualquier animal Que nosotros veamos Pues sí Ellos son venenosos Pero es porque Tienen ese mecanismo De defensa No tienen ese mecanismo De defensa Para atacarnos Directamente a nosotros Si nosotros Los estamos atacando Y molestando Seguramente vamos a sufrir Algún accidente O algún incidente Con ellos Y que puede ser fatal Para nosotros Muy bien Hugo Oye pues muchas gracias Por esta explicación Ahí este Te vamos a mandar Muchos saludos Desde el canal De Renata Aventuras Y dile Renata Que estos animalitos Están muy bonitos Y que no los maltraten Ya hasta los tocaste Y se sienten bien chulos Si mi amor Dile muchas gracias A Hugo mi amor Wow Chicos aventureros Vieron esa gran explicación Que nos dio Hugo Esto es increíble Tienen que recordar Chicos aventureros Hay que cuidar A todos los animalitos Y en donde quiera Que vayamos A donde quiera Que estemos Conozcamos Que tipo de animales Y especies Podemos encontrar ¿Qué encontraste? Un caimán Uy que bonito está Creo que los chicos Lo pueden ver O observar Mejor de este lado Oye mamá Pues hay que felicitar Al serpenterio de la paz Te voy a decir ¿Por qué? ¿Cómo estaba la vez pasada? Estaba en un lugar Era más pequeño Era un poquito más pequeño Y ahora ya le hicieron Una ampliación Hacia acá A este pequeño amigo Que viene de visita Y que tiene aquí ¿Cuántos años? 25 años 23 ¿no? 23 Ajá Bueno que son Ya para el caso Es lo mismo 25, 23 Es lo mismo Entonces vive aquí Desde hace 25 años Chicos aventureros Entonces Está solito Está solito Bueno bueno Le mandamos muy buenas vibras ¿Verdad Renata? Dile a los chicos Que le manden Todos sus aplausos A este gran caimán Que viene desde Musiquiti Chicos aventureros Le vamos a dar de comer A una cascabel Renata Renata ven Ven dile a los chicos aventureros Que le darás de comer A una cascabel Bueno ella no Se la van a dar Le van a dar el alimento Y nosotros vamos a ver Cómo se lo come Renata ¿Qué va a pasar? Yo quiero ser una serpiente ¿Qué va a pasar una serpiente? Una serpiente Que anda por el bosque Buscando una panta En su cojo No Ya Ya soy una serpiente No Espera ¿Qué le vas a dar? ¿Qué vas a hacer? Les voy a ayudar Un ratoncito De las serpientes No ¿Qué serpiente? ¿Una cascabel? Una cascabel De diamante rojo Miren chicos aventureros Ahí está Esa es la cascabel De diamantes rojos Vamos a ver Cómo comen ¿Cómo la salta? Exacto No la sacan Mi amor Ella se va a quedar ahí El ratoncito Lo vamos a meter ahí Para que ella lo Perciba Y Y se lo coma Y los chicos aventureros Vean Está vivo Mi amor Ellos tienen que Ellos tienen que comer Alimento vivo Mi amor Porque si no está vivo Porque si no está vivo Entonces estamos alterando Subnaturales Ellos están acostumbrados A casar ¿Eh? No como nosotros Lo que tú querías Era agarrar a la serpiente ¿Tú le querías dar el ratón En la boca A la serpiente No se puede No se mueve ¿Eh? Ahí está Mira la Comida de la serpiente Mira ¿Cómo ya empezó La Gracias. 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 Cuando comes todo el tiempo, mueve el cascabel. Sí, es un... ¿Eso es su defensa que tiene? Sí, está avisando, ¿no? Estaban ansiosos los dos. ¿Cuánto tiempo tarda en pasarlo completo? Sí, en pasarlo se puede llevar hasta unos de 10 a 15 minutos. Si nos ha tocado porque cuando hay mucho ruido y mucho ruido, se distan mucho y llevan hasta donde también lo van a comer. Y pues esta especie es la que normalmente se van a encontrar aquí cuando salgan al campo. Y es esta especie la que van a ver más. Y se llevan a ver entre unos 50 a dos metros. Sí, son unos 50 metros que tenemos en lo que hay. ¿Cuánto tiempo las dejan aquí antes de liberarlas? Normalmente está en unos dos metros. ¿Es poquito? Sí, porque vemos que depende de si viene alguna lastimada, se queda más tiempo hasta que se recupere. Hasta que se recupere es cuando liberamos. ¿Cómo llega lastimada? Sí, pues a veces vamos nosotros a las casas, no sabemos, y vamos a casas a atender el día, porque hay gente que se asusta y le da un palazo, un machetazo, y a él se le cortan un pedazo. Y aquí las traemos, las curamos, y se caen con nosotros ese tiempo en la boca. Otra vez es la gente que tiene terreno y se caen algunas. Las agarres las ponen en puertas y no las traen. Y aquí igual las tenemos aquí. Tenemos que no haya compasadas así. Ojalá, igual se vive en más cortinas que no se acabe. Y al final van a ver el movimiento de los colmillos. Ojalá, igual se vive en más cortinas que no se acabe. ¿Qué vibora es? Se llama Guarro, sí. Guarro, sí. También es conocida como de dos cabezas por la colita. ¿Qué parece su cabeza? Esa. Es de aquí del estado, igual es. ¿Este es de aquí? Sí, se vive en toda la península. Más del norte, y un lago. Qué hermosa es. ¿Nativa de qué? ¿Qué come? Pues roedores, alguna otra lagartija. Oh, qué hermosa estás. ¿Y tiene nombre? No, no tiene nombre. Pues sí, que le ponemos rayas, ¿no? Mira, tiene muchas rayas. ¿Cómo ves? ¿Eh? Dilemente, ya te vas a llamar rayas. Aunque te liberen luego, tú te vas a llamar rayas. Ya me está comprimiendo. ¿Y ellos solamente llegan, muerden y se lo comen? ¿O lo asfixian? Sí, es de la primera. Es una búa rosa. Este igual son concedores. Ok, lo asfixian y luego ya se lo comen. ¿Está vivo? Sí. Muy bien. Mil gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Vamos a seguir. Buenita tarde, vamos a seguirle nosotros. Muchas gracias. Hola, Renata, ¿viste? Dile a los chicos aventureros que el día de hoy ha sido una super aventura. Está increíble. ¿Eh? Uy. ¿Qué quieres decir? A ver. ¿Ya nos vamos? Ya hace calor, ya hace hambre. Ya hace hambre, se acaba la aventura. Pero, mensajes, Planeta de la Aventura. Mensajes, Planeta de la Aventura. Hay que decirle a los chicos aventureros que a donde quiera que ustedes vayan, visiten un zoológico, visiten un centro. ¿Qué no quieres decir? ¿Qué quieres decir? No, debemos que... Ver. Ver. Y cuiden el planeta. Sí, mamá. Hay que cuidar el planeta. Chicos aventureros, les decía, mamá, que a donde quiera que vayan ellos, visiten un zoológico, visiten un centro de rescate como este. Más que un zoológico, un centro de rescate. Exacto. Donde cuiden a los animales y los vuelvan a dejar en su hábitat y nos creen conciencia. Nada más para verlo. Nada más para que dejen un ratito, lo liberan. Lo liberan, exactamente. No hay que tener a los animales en cautiverio porque ellos se ponen tristes, ¿verdad? Pero les decíamos, hay que visitar este tipo de lugares para que conozcamos la fauna, la flora del lugar, sepamos quiénes están acompañándonos en esta gran aventura de la vida y en este planeta verde, planeta azul. ¡Uy! ¡Uy! ¡Las latositas ya se están escondiendo! ¡Uy! ¡Se escondió! ¿Ya viste? ¡Se espantó! ¡Eso no hay que hacer! Entonces, chicos aventureros, muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura. Cuando vengan a la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, no se olviden de visitar el Serpentario, que tiene muchas aventuras para ustedes. ¿Pueden hacer la misma aventura de darle de comer a una serpiente, a los pájaros, a las tortugas? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo creció Renata! ¿También le dieron de comer con la serpiente, chicos aventureros? ¡Ay, no es una groma! A los búhos y a los aves. ¡Mamá! ¡Muchas gracias, Renata! ¡Muchas gracias, chicos aventureros! ¡Muchas gracias! ¡Dilen los chicos qué! Y no se olviden de visitar el Serpentario de La Paz, en Baja California Sur. ¿De acuerdo? ¡Adiós, chicos aventureros! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.